Empezamos el 19 de julio, muchos días, cinco días a la semana entrenando, pero la verdad que con muchísimas ganas, mucha ilusión. Y las sensaciones son positivas, porque no ha habido ningún lesionado dentro de todos estos días que hemos apretado la plantilla. Hemos competido bastantes partidos amistosos a un buen nivel y las sensaciones son muy buenas. Estamos todos deseando que llegue el sábado a las 12 nuestro primer partido y ojalá se quede los tres puntos ya aquí en Huelva. Han venido muchos jugadores a pruebas, hemos visto a muchos futbolistas de Huelva, fuera de Huelva, y al final te vas adaptando sabiendo que tienes a Antonio en el primer equipo, pero que al final vendrá con nosotros. También había algún jugador en el Atlético Unubense, pero contento, contento porque la adaptación tanto de los que ya estaban en el club como los de fuera ha sido rápida y buena. Creo que dentro de las posibilidades que hemos tenido hemos formado un equipo muy competitivo y después, como te comenté antes, después de los partidos amistosos, la sensación que he sacado es esa, que el equipo compite. Que da igual el rival, la categoría que nos enfrentemos y que compite, para mí eso es primordial. En esta categoría tan difícil y este año mucho más, somos muchísimos equipos, seis descensos andaluces, o sea, se nos complican muchas cosas, muchas las cosas, pero sí es verdad que viendo el transcurrir de la pretemporada, la palabra es ilusión. Sí, porque además Alberto desde el primer día nos dijo la metodología seguir, cómo jugaba él y que le gustaría que tanto el Atlético Unubense como el Juvenil División 2, pues, tuviéramos más o menos la idea, ¿no? Cambiando una serie de rasgos, evidentemente las plantillas no son las mismas, el objetivo no es el mismo, pero al final hemos coincidido, tanto Jaime como yo, y hemos coincidido lo que quería Alberto. Estilo muy agresivo, presión en bloque alto, hemos disfrutado durante la pretemporada, explicando a los jugadores y viendo cómo se adaptaban a esas circunstancias. En el caso de mi edad, juveniles son esponjas, evidentemente hay que seguir corrigiendo yo creo que toda la temporada, pero sí es verdad que se ve un estilo. A mí me gusta, yo cuando he ido por ahí, ya te digo, a cualquier campo en pretemporada, nos daba igual el rival. Queríamos seguir ese estilo del primer equipo, que es muy valiente, evidentemente corrigiendo para que en nuestra categoría no le podemos salir al Sevilla, a lo mejor como puede salir el primer equipo a cualquier otro rival, pero nos ha gustado, nos ha gustado ese estilo y lo hemos intentado seguir casi al 100%. Hemos visto a Castilleja, lo he visto en vivo, fui a verlo en un partido amistoso, lo hemos visto también por vídeo. Tenemos todo preparado, al final cuando llevas una pretemporada larga, muy trabajada, el futbolista está deseando que llegue el sábado, pero el cuerpo técnico también. Con esos nervios típicos de que empiece el partido cuanto antes y tenemos una semana muy complicada y muy atractiva, son nueve puntos en siete días. Para mí es muy importante, esa semana es muy importante, porque venimos de hacer las cosas bien y puede ser importante para hablar de venir de lo que es el resto de temporada. Vamos ahí partido a partido, el sábado, Castilleja, ya te vuelvo a repetir que miércoles vamos a Ceuta, que el domingo volvemos a jugar en casa, que los comienzos de temporada te marcan muchas veces el que el equipo esté en una altura u otra, pero el objetivo evidentemente, bueno, la formación del futbolista está por encima de muchas cosas. Está claro que el futbolista del juvenil tiene que mirar al primer equipo y el objetivo como club mantener la categoría. Si podemos apretar un poco más arriba, mucho mejor, pero mantener la categoría. Con muchísima ilusión, es un orgullo, ¿no? Es un orgullo para un entrenador de Huelva poder defender al decano, al equipo de tu tierra, a tu equipo. Y luego con respecto al recre, pues bueno, más que la diferencia con respecto al recre es al juvenil, ¿no? Yo he entrenado siempre amateur, sí hay diferencia, pero es un gustazo llegar a un campo de fútbol a la hora que tú propongas durante la semana y tener a 25, 27 futbolistas esperando que tú le vayas marcando el entrenamiento, ¿no? La verdad que estoy muy contento y espero, espero que podamos disfrutar todo el mundo del División de Honor Juvenil, ¿no? Que sea un año exitoso para todos.